La bola termina afuera. Tiene que sufrir un ratito más el conjunto del Chimao. Terminó, eh. Terminó en enllenao, señoras y señores. Ahí está el resultado final. Vasco y Flamengo han empatado 1-1. Esto hace que Corinthians sea el nuevo campeón del fútbol brasileño. Ya no importa más nada. Ya no sufren más los hinchas del Chimao. Pase lo que pase en estos últimos minutos finales. Aunque llegue el gol de Palmeiras, Corinthians es campeón. La infracción sobre Julio César. 71 puntos tiene Corinthians. 69. Vasco la dama. Terminé el Oceneme. No tiene que terminar, Ceneme. Ya está. No cambia más nada, ya está. Hay varios jugadores de Palmeiras que están descontrolados. Fuegos artificiales en las tribunas de Pacangú. Entradas agotadas. Desde hace unos cuantos días, todos lo agotaron ellos, los hinchas del Chimao. En una jornada de duelo por la muerte de un ídolo, por la muerte de Sócrates, señoras y señores. Ahora sí se desata el festejo. Ahora sí, Corinthians, pentacampeón del fútbol brasileño. Se ha quedado con el Brasileirao 2011. Ha empatado cero a cero frente a Palmeiras. Aquí están los gozos de los jugadores del equipo dirigido por Chiché. El nuevo campeón del Brasileirao, este equipo de Corinthians, que ha conseguido un nuevo título. Uno de los equipos más populares del fútbol de Brasil, con un gran plantel. Con jugadores que han tenido un alto rendimiento a lo largo de toda la temporada. 21 partidos ganados, 8 empates, 9 derrotas. Los números marcan que ha sido el mejor, y es indiscutido el título por lo que decíamos. A lo largo de las 38 fechas, en más de 25, Corinthians estuvo en el primer lugar. Y ya con ese dato alcanza, para que tenga validez este título, y el absoluto merecimiento de que ha sido el mejor de esta temporada 2011. Adriano se metió a la cancha a festejar. Lo trajo el equipo paulista, para que fuera su hombre de referencia en ataque. Las lesiones no le permitieron jugar demasiado. También lo tuvo Aliedsson. Esta es la exclamación al cielo de Tite, el entrenador, que se consagra campeón. Julio César va con los hinchas. Pacá en Bú es una fiesta. Corinthians, Penta, campeón del fútbol brasileño. 1990, 1998, 99, 2005. Y seis años después, un 4 de diciembre de 2011, se vuelve a coronar. Ahí están, justamente, los números que daba recién Sansó. Uno recuerda, por ejemplo, el del 2005 con Carlitos Tevez. Con el argentino a la cabeza. Pero cada uno con sus representantes. Con jugadores que siempre sobresalen del resto. Pero un equipo en general que ha rendido muy bien.